En esta clase voy a explicar lo que es la divergencia en el tema de los límites. Para poder explicar esto de cuándo diverge al infinito positivo y cuándo diverge al infinito negativo, me voy a auxiliar de esta aplicación que se llama GeoGebra, que usted la puede buscar en la Play Store. Voy a graficar entonces, y para ello hice clic aquí en la tuerca que está arriba, y vamos a colocar la cuadrícula y además de eso los ejes x y y. Entonces me voy a ir aquí a la sección que dice álgebra y escribimos la ecuación y igual a 1 sobre x. Entonces me queda la ecuación ya graficada ahí en la parte del plano cartesiano, ahí lo tenemos ya graficado. Entonces, esta ecuación, si usted la puede observar, no puede tomar el valor de x. Entonces, aquí se hacen análisis según lo que nos pide la divergencia. Me dice que yo debo de buscar el valor de la función cuando aumenta sin límites hacia el número que en este caso no puede ser tomado dentro del límite. En ese sentido, en la ecuación que estamos usando es el valor 0. Entonces, me haré aquí ese análisis con algunas herramientas que vienen aquí para GeoGebra. Voy a buscar acá, haciendo clic en más, uno que se llama deslizador. Entonces, vamos a buscar ese deslizador. ¿Dónde estará? El deslizador se perdió. Hoy que lo necesito, no lo encuentro. Cónicas, transformaciones, otros. Hoy no está. ¿Qué se me hizo? Vamos a pausar. Entonces, el deslizador está aquí en las herramientas de medición. Aquí está el deslizador. Entonces, vamos a agregar un deslizador. Hago clic sobre él. Hago clic acá en la pantalla. Y lo que vamos a hacer es, como cuando usted elaboraba algunas tablas, vamos a indicar que su valor mínimo sea negativo 2. Símbolo negativo. Y el 2, el valor máximo sea el número 0.0, perdón, en negativo. Porque no estamos evaluando un límite lateral. Y vamos a escribir tres veces el 0 y el 5. Y los pasos son los incrementos que esto tiene. Hago clic en OK. Entonces, aquí ya está, mire, mi deslizador. Pero él no hace nada. Entonces, vamos a ir a hacer ahorita un punto. Vamos a decir, el punto, por ejemplo, P, va a ser igual a una coordenada. Mi coordenada va a ser con esa variable con el que yo agregué el deslizador. La variable ahorita se llama A. Entonces, mi primera entrada para X será la variable A. Y la segunda entrada para X será 1 sobre A. Entonces, allá está puesto ya mi deslizador. Ahí está el punto P, mire. Si yo muevo el deslizador, ahí está mi punto P, que llega hasta el número mínimo, perdón, negativo 2. Y si yo lo voy acercando, mire, por este extremo, hacia el número 0, ¿qué está pasando? Según el análisis del tema de la convergencia o divergencia, cuando el número, el valor de A en el límite, porque eso es lo que estamos haciendo aquí, se acerca hacia 0 por el lado izquierdo, o sea, números antes del número prohibido, y los números antes del número prohibido o no permitido dentro de esta función es en 0. En ese sentido, entonces, ¿qué está pasando? Esto se está yendo hacia negativo infinito. O sea, que en el eje de Y negativo, esto se está yendo números grandes en la medida que esto, que el número X está tomando valores cercanos al 0 por los números negativos. Si yo agrego otro deslizador en la sección de medición, mire, aquí está, lo agregamos, el número mínimo va a ser 0.0001. El número máximo, para no estar viendo, va a ser 2, y los incrementos serán 0.0001 y vamos a agregarle varios, hay 4 ceros y un 5. Hago clic en un OK, y para este deslizador se ha agregado la variable B. Entonces, yo voy a agregar nuevamente un punto R dentro de la gráfica, y esto va a ser igual a una coordenada de la variable B para la primera coordenada, y ahora voy a decir 1 entre mi variable B. Entonces, yo ya tengo acá, puedo ocultar este panel, cerra sin querer la aplicación, puedo ocultar este panel, yo ya tengo acá, mire, si nosotros movemos, ve, aquí yo me estoy acercando al valor de 2, pero, si usted vio el punto R, bajó de la parte superior del eje de Y positivo. Entonces, mire, cuando me voy acercando al número 0, ¿qué está pasando? El eje de Y empieza a tomar valores altos. Entonces, lo que le explica a usted acá, el límite en la clase de divergencia, le está diciendo, por ejemplo, que si el valor aumenta sin límite cuando se está acercando al número que no se debe evaluar, entonces, diverge hacia el infinito positivo, o sea, que estamos evaluando valores, según este análisis, valores antes de 0, pero por el extremo de los números positivos, y con esta variable A, mire, yo ando evaluando valores por el extremo de los números negativos en la función, ¿en cuál función? En la función Y igual a 1 sobre X. Entonces, ¿qué está pasando acá? En la medida que se acerca el número de X a 0, si lo estamos evaluando por los números negativos, entonces, nuestra función diverge hacia el infinito negativo. Y si yo estoy evaluando valores numéricos cercanos a 0, por los signos positivos, entonces, mi función está divirgiendo hacia el límite del infinito positivo. en el eje de Y. Entonces, esto es lo que se hace acá con esta herramienta, este pequeño análisis, para indicar en la tarea si los ejercicios que ahí se plantean divergen o convergen.